qué pasa gente a ver aquí estamos con los cinco mejores support de meta actual vale pero antes de seguir deciros que hago coach privado vale de clases de lol para aquella gente que esté pillando un elo o esté bajando divisiones quiere aprender a jugar con cualquier campeón o quieras mejorar su micro game y su macro game vale algo muy importante para subir de divisiones para ello en la descripción pues podéis contactar conmigo desde mi instagram y grupos de whatsapp o mi disco mismamente también tengo tenéis mi link de tiktok seguirme os lo agradecería mucho y en la descripción también tenéis mi canal de tweets y el link de g best vale unos complementos vitamínicos y una bebidas energéticas que os aconsejo 100% vale como esas que veis ahí detrás echarle un ojito que merecen mucho la pena y ahora vamos a ello vamos a ir con los mejores support vamos a empezar con el primero que en este caso sería soraka evidentemente a ver es un personaje que porque a muy bien en línea cura a todo el puto mundo con la r dando igual donde estés con la w te cura de más de continuo así que es verdad que pierde su vida pero para eso está las cursos evidentemente si no tienes cursos estás jodido con soraka pero bueno está pues muy complicado y poco a poco le vas pidiendo el ritmo además tiene bastante cc y tiene uno de los mejores cc del juego quitando la q que es el tema del silencio vale el silencio es lo mejorcito que hay porque porque le jodes el como cualquier campeón encima no pueden cuando tú silencias un enemigo no puede gastar summoners en ese momento no puede lanzar ninguna habilidad sólo se puede mover entonces qué pasa que le jode muchísimo a aquellos campeones que sean de burst o de combo porque muchos personajes que te gustean pero claro un buen silencio y entonces ya no puede tirar la habilidad que quería entonces se le jode un poco el guste o similar o personajes de combo como riven vale un buen silencio hace muchos estragos vale a x campeones bueno en sí hijo de a todos pero hay algunos que hay que más encima si te quedas mucho rato dentro te terminas tuneando y eso jode muchísimo en cuanto a la runa se suelo jugar o con invocar a eri vale ya sabéis para jugar agresivo va a un bichito para le mete una hostia y vuelve a ti vale así que para ayuda a pokear no hace mucho año para ayuda no es como el copas arcano el copas arcano no es como el comete arcano vale que tiras una habilidad que un cometa y le da el enemigo ya que cagada a ti no es como eso vale pero digamos que hace menos daño pero se juega también de manera defensiva con el invocar a eri por el hecho de que cuando tú curas a un aliado pues entonces le pones un escudito y ese escudito no se nota mucho pero es algo vale cualquier escudo siempre es bueno y por otra parte está el protector vale que es para jugar con una soraka muy defensiva y qué pasa evidentemente también defiendes a tu aliado vale os ponéis los dos un escudaco de la hostia no hay mucho más vale digamos que uno es más para jugar con una soraka un poco más agresiva y defensiva y tal y la la otra la del protector es 100% defensiva y en cuanto a los ítems se suelo jugar con piedra lunar 100% vale está hecha para personajes que curen soraka es pura curación vale es una puta ambulancia va andante así que en tíos piedra lunar o mandante imperial que se está jugando últimamente tío no mucho pero estaba jugando un poco cuando queréis jugar con una soraka muy agresiva marcas al enemigo entonces le termina infligiendo más daño para hacer una tontería pero es divertido probarlo al menos vale es divertido jugar con ser a que hay como con el mandante imperial siempre y cuando tu adc sea medianamente bueno vale el segundo campeón renata bestial bestial está escalando que flipas además yo creí que el campeón iba a ir se iba a que estancar y va a estar un poco la mierda no 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 está 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 very good por en cuanto al tema de las runas vale protector se ha de proteger protege mucho al aliado es un personaje con bastante cc tiene una erre que no tiene fight te destroza te destroza además de que puede ir porque ando en línea en fase líneas no es que esté del todo mal si la sabes usar es el tema de la r vale porque porque pones a todos los enemigos en contra bueno en contra que coño a favor se pegan entre ellos entonces qué pasa que si hay el típico personaje como se destruye o tryndamere en el equipo enemigo si tú le das se pone a golpear a sus a sus propios aliados y entonces ostias es en una de una buena r de renato natin fight se la hace 100% vale en cuanto al tema de los objetos se suelo jugar o bien con el surelia por el tema de la velocidad de movimiento que te da tú la activas corrido es un huevo y se nota un montón sobre todo para iniciar team fight sí o para posicionarte y tirar una buena erre y o medallón de los aleri de hierro activas el ítem pum os escudáis todos entre el protector y el la eri era eri joder el medallón de los aleri de hierro estoy macho que no estoy joder me estoy equivocando que flipas con ese quieras que no es más escudo aún escudas bastante a tus aliados tercera caer campeón senna está muy rotamente actual evidentemente es un personaje que es senna sí que la tienes que saber usar muy bien porque si no le sabes usar muy bien no renta tanto porque porque ya es un personaje que vale hace mucho daño para ser un support puede pocar muchísimo toca los cojones tal el let game te cagas la sucesa gente te mete pero no dejas de ser el típico no es no dejas de ser un tirador como de te pillen te revientan es que es así tampoco es que tenga aquí más habilidades para escapar vale tiene una y tal pero no tiene un desliz no tiene un salto entonces como te pillen a la mierda pero toca mucho los cojones se suele jugar con el tema bueno y encima que cura y esa propia curación puede hacer tanto cura o daño al enemigo el tema del cc a v2 de la w el tema de la eno del acete interjete hable de la velocidad de movimiento al equipo se nota como una buena r puede salvar a más de un aliado y matar a más de un enemigo también es un mensaje muy defensivo pero a vez muy agresiva así que lo tiene un poco de todo lo tienes que saludar encontrar una piel veloce siempre por el hecho de que te es mucho más fácil recoger nieblas y además te mantienes en línea porque porque con cena se juega muy agresivo tío si no juegas agresivo con cena desde el minuto uno casi y no le sacas tanto partidos que es así evidentemente hay momentos en los que vas a tener que jugar no también no tan agresivo pero es lo bueno que tiene vale es por el tema de las nieblas y en cuanto al tema de los objetos se ha jugado bien con eclipse vale para una para una escena bastante agresiva pero a la parte a la parte defensiva por el tema del escudo además del eclipse le hace counter a toda que el campeón que de por sí sea muy squishy o también se juega con verdugo de krakens vale que es un ítem más enfocado a los tanques porque haces daño verdadero vale ignoras armanduría resistencia mágica y le haces bastante más daño así que si el equipo enemigo tiene muchos tanques verdugo de krakens que son muy squishy un eclipse y a chuparla ya está en cuanto al cuarto campeón blitzcrank siempre tiene que estar blitz en el top lo siento chicos en estos vídeos siempre es blitz para empezar es un personaje con muchísimo cc te pide con la q te dice bueno que un poquito es lo tuyo y te da lo tuyo y te revienta vale luego tiene el tema del upper que es otro cc el tema de la hebra es digamos que es como que una vez te pille es complicado escaparse vale y si te hagas es gastando summoners a poca vida jodido y en una teamfight como te pille te destroza y más en una teamfight en la que hay un muro porque porque atraviesa los muros entonces pillas con el brazo es que le atraes y claro si hay un muro por en por delante se la suda y entonces qué pasa que se puedes llegar a dejar vendido a un enemigo no en plan tibia enemigo de pase web se va con tu brazo y ahí le jodes dicho esto es un personaje que además en línea mete mucha presión para ser amelitalmente mucha presión porque si estás siempre ahí intentando pilla con el brazo estás ahí el enemigo se caga tanto que empieza a farmear peor siempre pasa en cuanto a la runa reverber acción vale para aguantar más pero es a la hora de pillar y meter el cc y tal luego pum onda expansiva y hace más daño se nota parece que no pero se nota o mejora glacial que está bastante bien y la mejora glacial está muy roto junto con el ítem de la mortaja de la inquietud por el hecho de que cuando tú le metes cc vale a un enemigo aumenta el daño a ese enemigo entonces claro un buen blitz que pille con la q y la e tal le haces bastante más daño con el mortaja encima mejora glacial le meten más cc y le dais más de hostias entonces tú a dc o tu equipo se pone a reventar que flipas o también el surelia vale pero surelia sabio lo activas corres un huevo tanto tú como tus aliados con un blitz eso es evidentemente es muy importante activas el ítem junto con la w se pone ahí a mover los brazos así que muy gracioso y corre que flipas y claro y entonces a lo mejor no puede no tiene ni que empezar con una cupo empezar con la ella y qué pasa que si te mete la e y te lleva entonces la q no la falla hay varios como humblitz tenéis una guía en mi canal es muy interesante y quinto y último campeón ya la pasaje que en el meta actual está muy rota siempre está muy en el top se mantiene en el top parece ser que no baja porque a mucho en early game tiene el cc el tema de la q es increíble pero tienes que saberla lanzar pero es increíble defiende muy bien al equipo vale y sobre todo la r es bestial además de la e que escuda y encima da el daño adaptable o sea se te da da más daño que eso está bien sobre todo para la dc lo pones a la dc y se nota eso sí el escudo contra torres es puta mierda vale a mí el escudo a la torre es como pones el escudo para se rompe el escudo y dices vale gracias es algo que no se lo sona nerfear aún hace mucho tiempo y si yo siempre me quejo es que no se lo toma mierda tío total que es que ni un básico que se me va pero es que en serio lo tengo muy a fuego eso el tema de la r una buena r empujas a los enemigos y curas a todos los aliados eso ayuda muchísimo en una team file y en cuanto al tema de los ítems o bien el surelia por la velocidad de movimiento que os dije antes o bien piedra lunar vale para aumentar las curaciones a la hora de escudar también curas al aliado y eso más de una vez te ayuda si quieres ir full pil en plan full support y pues nada hasta aquí los mejores campeones y para más chicos hasta aquí el vídeo ha sido todo un placer espero que se ha rentado como os dije al principio el vídeo hago coach privado de clases de lol para aquella gente que esté pillando un elo está bajo en divisiones quiere aprender a jugar con cualquier campeón quiera mejorar su micro game o su macro game vale que es algo muy importante para subir de divisiones y escalar para mejorar en el lol en general si queréis para ello o contratar conmigo pues en la descripción tenéis mis grupos de whatsapp y discord instagram vale podéis contactar conmigo también tenéis mi tiktok os aconsejo que me sigáis gracias por el apoyo y en la descripción también tenéis mi link de tweets donde hago directo de vez en cuando y el link de g best vale complemento vitamínicos y bebidas energéticas que aconsejo 100% echarle un ojito que me hace mucho la pena vale como sabes que tenéis ahí detrás y pues nada más chicos todo un placer y hasta el siguiente